Hola amigos moteros, ¿cómo están? Bienvenidos a Riders Colombia. Hoy estoy en el almacén de la 134 con autopista y vamos a tener un video diferente porque intercambiamos conocimiento con ellos y vamos a aprender a limpiar el casco de una forma fácil, rápida y diferente. Algo importantísimo que debemos tener en cuenta es aprender a desmontar nuestro casco, las partes del casco, porque lo podemos dañar. Entonces vamos a empezar por el visor. Bueno, para desmontar el visor debemos subirlo hasta el tope, van a encontrar el mecanismo, lo que hacen es presionarlo hacia abajo, él va a soltar, normalmente sale sin ninguna presión. Asimismo repetimos el procedimiento con el otro lado, sin ninguna presión, él sale solito. El interior de los cascos es desmontable, en este caso viene con unos pines que se sacan a presión, es muy fácil sacarlos. Súper fácil. No olviden quitar todas las partes removibles del casco por dentro, como el top pad, que es la parte que va en nuestra cabeza, también es removible, tiene algunas partes en velcro y otras partes también con los pines que les había contado. Todo es sin presión, sin hacer fuerzas extrañas para que cuidemos nuestro casco. Después de desmontar todo el casco, vamos a limpiar las almohadillas, este es el cheek pad, que es el de las mejillas, y el top pad, que es la parte que va en la cabeza. La vamos a limpiar con un producto que se llama Helmet Cleaner, este es un producto que nos ayuda a lavar y a limpiar las partes internas del casco en seco. Para aprovechar muy bien nuestro producto debemos, antes de usarlo, batirlo. Cuando vayamos a limpiar nuestras piezas del casco, lo debemos poner a 15 centímetros más o menos, en este caso algo así, y debemos cubrir toda la superficie. Les voy a explicar algo, este producto absorbe el mugre y depende qué tan sucio esté, se demora en absorber. Como pueden ver, se está demorando en absorber porque está un poquito sucio el casco. Ahora de nuestros materiales, vamos a sacar un trapito de microfibra con el que vamos a limpiar nuestras partes del casco. Miren el mugre que salió de esta pieza, uno no sabe la cantidad de mugre que recogen los cascos. Ustedes allá que están viendo este video, pregúntense, ¿hace cuánto no limpian el casco? Y si nunca lo han limpiado, ojo. Bueno, les voy a enseñar a hacer una mezcla que pueden hacer fácilmente en casa. Es agua, un poquito de jabón de manos y un poquito de alcohol. Esto lo vamos a usar para limpiar el cierre perimetral del casco, para limpiar las entradas de aire y limpiar un poquito el mecanismo. Vamos a aplicar la mezcla en las entradas de aire, en el mecanismo. El cierre perimetral debemos, mejor dicho, hacerlo con mucho cuidado porque es una parte importante de nuestro casco. Y esto lo vamos a limpiar con un cepillito de dientes que tenga las cerdas muy suavecitas. Este casco es un AGBK3SB Misano 2011. Esta referencia tiene un visor que nos ayuda para el sol. Si está sucio, lo podemos lavar con agua y con jabón, con ningún producto más. Ahora vamos a pasar a limpiar el visor. El visor igualmente lo vamos a limpiar con agua y con jabón. No vamos a restregarlo ni con esponjas ni con cepillos porque lo vamos a dañar. Y en el momento del secado lo vamos a dejar secar solito, ni con papel higiénico, ni con servilletas, nada de esas cosas. Ya para finalizar vamos a limpiar el exterior del casco. Voy a usar una cera que usan en Raiders para limpiar los cascos de sus clientes. Esta cera lo que protege es la calota para que no se cambien los colores originales. No sé si ustedes han visto unos cascos que cuando los compraron eran rojos y ya a los dos o tres meses son como medio rosados. Eso pasa cuando no protegemos la pintura y la calota del casco. Para aplicarlo es muy fácil. Simplemente vamos a poner la cera sobre el casco y vamos a empezar a exparcir por todo lado con nuestros dedos. Listo, ya terminamos con la limpieza de nuestro casco. Quiero que ustedes tengan en su mente y no se les olvide que la limpieza es sumamente importante. Podremos hasta tener problemas de piel por no tener nuestro casco limpio. Hay muchas bacterias. Ustedes no se imaginan cuánto mugre hay en un casco. Recuerden visitar las redes sociales de Raiders. Los pueden encontrar en Facebook e Instagram como Raiders Colombia y también pueden comprar sus productos por medio de la página web www.raiderscolombia.com. Entonces, los dejo. Muchísimas gracias por ver. Espero que les haya gustado mucho el video. Que se animen a venir a conocernos y por acá nos veremos. Chao.